Miras de rojo, sé que estás roto Pero aparentas no darte cuenta Porque esa noche, bajo la luna Tú aclaraste todas mis dudas Eres demonio, yo soy tu humana Que moriría, lento en tu cama Que seas solo mío, parece un capricho No es que sea prohibido, es que no me olvido Se caen mis pedazos, siguiendo tus pasos Aunque tú te alejes, yo sé Que sientes lo mismo Que sientes lo mismo Ahora finge que ya no hay nada Y te sinceras con tu almohada Estamos solitos, por sueños fríos Los corazones, que están perdidos Eres demonio, yo soy tu humana Que moriría, lento en tu cama Que seas solo mío, parece un capricho No es que sea prohibido, es que no me olvido Se caen mis pedazos, siguiendo tus pasos Aunque tú te alejes, yo sé Que sientes lo mismo Que sientes lo mismo Se caen mis pedazos, se caen mis Se caen mis pedazos, se caen mis Que sea solo mío, parece un capricho Que sea solo mío, parece un capricho No es que sea prohibido, es que no me olvido Se caen mis pedazos, siguiendo tus pasos Aunque tú te alejes, yo sé Como tú te alejes, yo sé Que siempre es lo mismo Se caen mis pedazos, se caen mis Se caen mis pedazos, se caen mis Se caen mis pedazos, se caen mis Se cae en mí, es pedazo, se cae en mí Se cae en mí, es pedazo, se cae en mí